A los alumnos del diplomado y también a las personas que nos acompañan, los participantes, tenemos aquí a Delmira. Bienvenida, Delmira. Bienvenida a este curso, es parte de un diplomado de Fundamentos de Enfermería, pero es un curso también a población abierta. Es un gusto crecer con nosotros. Sí, buenas noches, maestro. Gracias. Bien. Acciones de Enfermería en la Administración de Medicamentos es lo que vamos a ver el día de hoy. Sobre todo en la parte de la Administración de Medicamentos, primero es una actividad que requiere una preparación eficaz que permita conocer la dinámica general y la especificación de la aplicación de los mismos. Dinámica general. Nosotros debemos conocer para qué sirve cada medicamento. El día de hoy en el taller me preguntaban para qué sirve la ranitidina. ¿Sí? ¿Para qué sirve la ranitidina? La ranitidina es un antiácido contra la gastritis. Para eso sirve la ranitidina. Si hablamos del medicamento, este, paracetamol, sabemos que es un analgésico. Si vamos por ahí, utilizamos la pregabalina también. La pregabalina es un medicamento antineurético. O sea, es un medicamento contra el dolor de los nervios. ¿Sí? Contra la, este, contra la neuritis. ¿Sí? Contra la, el dolor que tienen los pacientes con diabetes, que se llama neuropatía hepática, etcétera, etcétera. Entonces, acá nosotros debemos conocer primero para qué sirve cada medicamento y, en segundo, cuál es la vía de aplicación del mismo. Por la necesidad de fundamentar científicamente las acciones de enfermería en la administración de medicamentos, se tratará de forma general estos aspectos de cada medicamento. Fármaco y medicamento. La farmacoterapia se realiza a través de fármacos y medicamentos. Los primeros, también llamados drogas. Los fármacos también se le llaman como drogas, que son sustancias de origen vegetal, animal o mineral, que al penetrar al organismo produce una reacción celular y se emplean en la medicina. ¿Para qué? Para, para generar en el paciente un bienestar, ¿no? Una sensación de alivio, una sensación de recuperación. Cuando un paciente se le administra un medicamento, el objetivo es mejorar, restaurar su salud. Para eso es, ¿sale? Los objetivos de los medicamentos en el campo de la medicina son de prevención o profilaxis de diagnóstico y terapéutico. La mayoría de los medicamentos hoy en día son este tipo, terapéutico, ¿sí? El paciente tiene dengue, ¿qué le vamos a dar al paciente con dengue? Y le vamos a dar paracetamol. Paracetamol, un gramo cada seis horas, bioral en tabletas, ¿sí? Que el paciente tiene una gastroenteritis probablemente infecciosa por elcherichia coli, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar ciprofloxacinol tableta de 250 miligramos, una tableta cada 12 horas por 7 días. Que nuestro paciente, como el paciente Martín el día de hoy, Martín es un estudiante de enfermería, el día de ayer estuvo cargando cosas pesadas, porque tuvo una fiesta en su casa, entonces estuvo levantando las sillas, cargando los cartones de cerveza, de todo lo que se utilizó, y el día de hoy tenía una lumbalgia, lo que tenía Martín se llama lumbalgia. ¿Qué es la lumbalgia? Es un dolor en espalda severo por un esfuerzo físico realizado con anterioridad. Entonces, ¿qué le pusimos a Martín? ¿Qué medicamento le pusiste, José, a Martín? Cuéntanos. Creo que no está José. Kenia, ¿qué medicamento le pusimos a Martín? Giclofenaco. Giclofenaco. ¿De cuántos miligramos? Giclofenaco viene de 75 miligramos, 75 miligramos intramuscular. Y entonces Martín, este, Martín mejoró su dolor, notablemente mejoró su dolor. Si Martín no mejora su dolor, va a necesitar un medicamento más fuerte, en caso de que no mejore su dolor, pero me comentó que mejoró su dolor. Entonces el tratamiento es terapéutico, ¿sale? Dependiendo del tipo de medicamentos, el tratamiento puede ser curativo para eliminar un agente causal, ¿sí? Por ejemplo, en una infección hay que ser curativo. Por ejemplo, la septriopsona. La septriopsona se utiliza para eliminar una infección. En cualquier parte del organismo, por ejemplo, de una faringomigdalitis bacteriana, la septriopsona es un tratamiento de elección. Entonces va a ser curativo. Pero también hay medicamentos que son paliativos, ¿sí? Los medicamentos paliativos que nosotros vamos a utilizar van a ser para disminuir el dolor en nuestro paciente, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de un medicamento paliativo. En este caso vamos a hablar del cáncer, ¿no? El cáncer es una enfermedad donde el dolor es muy severo. Hablemos de un cáncer de estómago, un cáncer de colon, ¿no? A Mayrani está trabajando con un proceso de enfermeros, proceso de atención de enfermería, con un paciente de cáncer de colon. Y ese paciente lo que presenta más comúnmente, pues, es el dolor severo. ¿En dónde? Pues, en la región de colon, ¿no? Entonces, nosotros que vamos a realizar acá, hay un medicamento que se llama nalbufina. Nalbufina. La nalbufina es un derivado de la morfina y ese se aplica vía subcutánea. Vía subcutánea al paciente y con eso disminuye considerablemente el dolor. Pero es paliativo nada más. Porque va a ser por un momento, pero el dolor va a persistir. El tratamiento también puede ser de sostén para conservar una determinada condición del organismo indispensable para la curación de sostén, ¿sí? Por ejemplo, la compañera Lisbeth, que tiene un problema ahí en cartílagos en la mano derecha, en metacarpos. El problema de ella es que el tratamiento que tiene es de sostén ahorita. De sostén, ¿sí? De sostén, ¿qué es? ¿Cuál es de sostén? Es un medicamento que le va a desinflamar y controlar el dolor, inflamación y analgesia, inflamación, analgesia, ¿sí? Y ella está tomando, por ahí me comentaba, el tramadol. Y el tramadol es un medicamento, eso, que es desinflamación y analgesia. ¿Nos puedes compartir tu tratamiento que estás tomando, Lisbeth? Este, sí, profesor. Estaba yo tomando el tramadol que le había comentado. Me dieron que terrolaco también inyectado. Pero apenas ayer que fui al médico, me dijo el médico que por la fractura que tengo, que me dolía bastante la mano todavía, me cambió el medicamento. Porque, la verdad, no aguanto el dolor. Ya me dio, este, el Celebreg. Me dio también, este, de... El Celebreg me lo dio de 200 miligramos, creo que es. Y me dio una pastilla que se llama desquetoprofeno de 25 miligramos. Una cada 24 horas, ambas. Ok. Entonces, ¿está confirmada la fractura? Sí. Híjole, va a querer tratamiento quirúrgico, entonces. Pues, me dijo el doctor que por el momento, este, con solo la férula. Y que, este, en unos 15 días me iba a volver a ver. ¿Qué es eso? Sí. Es una fractura que no se, no se salió de su lugar, pero pues sí está. Que solo con reposo y, y vigilancia. Y ahí está, miren, ese es el tratamiento que lleva la compañera. Sí. Ella ya tiene uno de los medicamentos más fuertes, es el Celebrex. El Celebrex, el Celecopsic de 200 miligramos. Es fuerte, es potente, es analgesia potencia la que tiene ella. Ya no es un paracetamol. O sea, ella ya pasó las escalas de, las escalas de graduación del dolor, que se fue a lo máximo. Y solo con ese, ese Lecopsic, ella siente mejoría. ¿Cierto, Liz? Sí. Y, y imagínate aquí, mira, date cuenta lo que comenta, ¿no? Que Torolaco de 30 miligramos intramuscular. Está hablando de una inflamación y un dolor fuerte. Porque para decir que se está inyectando que Torolaco de 30 miligramos intramuscular, es algo fuerte. El que Torolaco es un analgésico potente, pero de corta duración. O sea, el que Torolaco te lo aplicas y te quita el dolor por unas 3, 4 horas. Corta duración y se terminó su efecto. Más sin embargo, el Celebrex es de larga duración el efecto analgésico que produce este medicamento. ¿Sale? Por eso me lo dieron cada 24 horas. Así es, muy bien. Y tenemos el otro tipo de tratamiento es de sustitución en algunas deficiencias del organismo. Por ejemplo, cuando tenemos anemia, cuando tenemos anemia nos indican sulfato ferroso y ácido fólico. ¿Sí? Porque tenemos una deficiencia de estos minerales en el organismo y necesitamos tomarlo por vía oral. ¿Sale? Bueno. Ahora, la extracción de los principios activos para la elaboración de las diferentes preparaciones farmacológicas es de fuentes orgánicas e inorgánicas de animales, vegetales y minerales. De la fuente de origen animal, los principios activos se van a obtener de sus líquidos, de las glándulas, tejidos, enzimas, hormonas, etcétera. Esta es la fuente de cómo se obtienen los principios activos de los medicamentos. ¿Sale? Ahora, preparaciones farmacológicas y formas de presentación. La cantidad del fármaco, el principio activo y el vehículo excipiente que permiten su conservación o transporte determinan el tipo de preparación farmacológica, ya sea líquida, semisólida o sólida. Sólida, pues ya sabemos que son todas las pastillas, tabletas, ¿no? Líquida, pues los medicamentos intravenosos, intramusculares. Y semisólida podría ser un medicamento tipo gelatina, como por ejemplo, hay un medicamento que se llama calcitriol. El calcitriol, o en este caso, este, también están las perlas de benzonatato, que son para la tos. Son semisólidas, ¿sale? Esas, esas cápsulas, pero son de gel. Ahora bien, nosotros tenemos que conocer el principio activo, ¿sale? El principio activo del medicamento, ¿sí? Y tenemos que conocer nosotros el nombre del fármaco genérico y de patente, ¿sí? Y comercial. Por ejemplo, yo te digo el medicamento, ¿no? Te menciono Tempra. Tempra es un nombre de patente. ¿Qué contiene el Tempra? ¿Quién me puede decir el Tempra? Paracetamol. Correcto, paracetamol de 500 miligramos tabletas. Así es, 500 miligramos tabletas. Debemos de conocer eso, ¿sí? Entonces, todos los medicamentos así nosotros debemos de conocer. Por ejemplo, hay un medicamento de patente que se llama Lomotil. Ese es el nombre comercial, Lomotil. ¿Qué contiene la Lomotil? Las tabletas de Lomotil. ¿No es la Loperamida? Correcto. Así es, la Loperamida. Sí, el principio activo es la Loperamida, ¿sale? La Loperamida es un antidiarréico. Es un medicamento que se utiliza para la diarrea, ¿correcto? Ahora los medicamentos de principio activo, un ejemplo son Captopril, Ketorolaco, Metoprolol, ¿sí? Metoprolol, Propanolol, Amlodipino, Niferipino, Ediclofenacotabletas, Ampicilina tabletas, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces es muy importante conocer eso. Ahora, preparación de fármacos líquidos. En las preparaciones farmacológicas líquidas, el principio activo se encuentra en un vehículo no excipiente acuoso, alcoholado, aceto, etcétera. Dichas preparaciones pueden ser de uso interno o externo, ¿sí? Que pueden ser uso interno, pues va a ser intramuscular, ¿no? En torrente sanguíneo y uso externo puede ser un tipo de gotas. Por ejemplo, gotas oftálmica, gotas ópticas, ¿sale? Uso interno. Una presentación que tenemos es en elixir, forma farmacéutica líquida, hidroalcoholada, endulcorada y sustancia que le imparte sabor. Un ejemplo de esto es ambroxol, ambroxol, ¿sale? Emulsión. Aquí en la emulsión tenemos forma farmacéutica cuyo principio activo se encuentra en un vehículo oleoso, ¿sí? Aquí en emulsión podemos tener, por ejemplo, un medicamento que se llama trimetropin con sulfametosazol. Ese medicamento viene en un vehículo como tipo grasa para ese líquido. Y de hecho, cuando tú lo cargas con tu jeringa para administrarlo al paciente, te cuesta mucho trabajo ingresarlo a tu jeringa, por lo que viene en tipo de emulsión. En la presentación de espíritus es un líquido volátil o destinado en vehículo alcoholado. Si es un líquido gas, aquí podemos ver uno de los ejemplos de este medicamento. Hay un medicamento analgésico que se llama isuflorano. El isuflorano es un gas inhalante que usan los anestesiólogos para aplicar anestesia general a los pacientes durante una cirugía. Extracto de fluido, producto sólido obtenido por evaporación de un zumo o disolución de una sustancia vegetal animal, insolvente, acoso o alcoholado, ¿sale? Ese es de uso interno. Tenemos los jarabes también, forma farmacéutica concentrada en azúcar. Por ejemplo, aquí podemos tener al dextrometorfano jarabe. En solución tenemos una mezcla química y físicamente homogénea de solutos, disolvente líquido o gaseoso. Sí, en solución, pues tenemos, por ejemplo, el que aplicamos ahorita, que aplicaron el día de hoy, ¿no? El diclofenaco suspensión. Solución, perdón, ¿sí? Ese es inyectable. En suspensión, principio activo en pequeñas partículas suspendidas en agua o en solución fisiológica, ¿sale? Por ejemplo, un ejemplo acá, este medicamento, en pequeñas partículas suspendidas en agua o solución fisiológica, tenemos un medicamento que se llama albúmina. La albúmina viene en líquido, ¿sí? Es tipo suspensión, pero es para vía intravenosa. Tintura, principio activo en el vehículo alcoholado, hidroalcoholado de medicamentos no volátiles y sustancia colorante. Y bueno, en cuanto a los elementos que determinan las preparaciones farmacológicas, tenemos lo siguiente acá, el tipo de preparación, pero tenemos medicamentos sólidos, líquidos y semisólidos. Para eso tenemos un tipo de preparación farmacológica. Vamos a tener el vehículo excipiente, que siempre esta parte, ¿qué va a hacer? Va a ser el big vehículo. Si usted lee un medicamento, te dice diclofenaco, solución inyectable, 75 miligramos igual a 2 mililitros. Sí, pero de esos dos, 75 miligramos son el diclofenaco y los 2 mililitros es de agua inyectable. Pero se hizo una combinación con el diclofenaco para que saliera la preparación. Y al final el diclofenaco son 3 mililitros, que es lo que se le aplica al paciente. Y los principios activos, pues que va a ser el diclofenaco, ¿sale? Y la cantidad del fármaco, pues va a ser la dosis, 75 miligramos, hablando del diclofenaco. Ahora, de uso externo, tenemos los linimentos. Estos medicamentos son una solución en vehículo oleoso, jabonoso, alcoholado, ¿sale? Pues aquí, más que nada en esta parte, pues ya sabemos que tenemos las gotas oftálmicas. La loción, principio activa en solución acuosa o alcoholada, debe usarse de manera restringida para evitar sequedad dérmica, ¿sale? Por ejemplo, en la loción puede ser, por ejemplo, un repelente para moscos, ¿sale? Preparación farmacológica semisólida. Las preparaciones semisólidas contienen el principio activo en un vehículo excipiente graso que permite su difusión local. Tenemos la crema, la pasta, la pomada, un huento. La primera elección de la compañera Lisbeth, cuando tuvo el trauma en la muñeca derecha, se aplicó esto. ¿No puedes compartir qué tipo de pomada te aplicaste, Lisbeth? Me apliqué el diclofenaco en gel. ¿Qué es lo que se hace? 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 Así es, diclofenaco en gel. ¿Y sentiste mejoría? No, la verdad no. No, no me, no sentí ninguna mejoría. ¿Por qué no sintió mejoría ella? Porque el trauma fue interno y lesionó cartílago y nervios. Por eso no sintió mejoría, pero sin embargo, si hubiera sido solo un raspón, un pequeño golpe de trauma en piel, se hubiera sentido mejoría. ¿Sale? La crema es una preparación cuyo principio activo se encuentra en un vehículo con tipo de dextrina o harina. La pasta es una sustancia blanca viscosa y la pomada, pues, es una preparación de coeficiencia blanca y adherente a la piel. Ahora tenemos los tipos de fármacos de forma sólida. Tenemos, miren, los comprimidos, los gránulos, pastillas o trociscos, las píldoras. ¿Sí? Y aquí entra la famosa píldora del día siguiente. ¿Sí la han escuchado hablar de ella? La píldora del día siguiente, el famoso levonorgestrel. Esa pastilla que es una pastilla, se considera una pastilla abortiva. Hasta cierto punto es una pastilla abortiva. Entonces, esa es en forma de píldora. Por ejemplo, la pastilla, ¿sí? Las pastillas, por ejemplo, es una forma farmacéutica sólida en un excipiente de azúcar y musílago. Son de forma circular. Uno de los ejemplos, claro, de esto, pues, es el, este, de, la parte de, de las pastillas de, este, captopril, por ejemplo, los sartán. ¿Sale? Los comprimidos también son una forma, son una forma farmacéutica que una vez desecada y pulverizada, se mezcla con un excipiente fijador y se comprime. Son muy pequeñas. ¿Sí? Y uno de los comprimidos, un ejemplo claro, es el ácido acetil salicílico de 100 miligramos. Polvos, cualquier sustancia sólida, finamente dividida. Uno de los polvos más común, yo creo que lo han utilizado alguna vez, los que ya tuvieron hijos, los que ya tuvieron bebés por ahí, es el famoso, este, sustancia que se llama, este, se me fue, baño coloide, ¿me han utilizado el baño coloide? Sí, 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 el baño coloide, ese es un ejemplo. Luego lo utilizan también, por ejemplo, cuando les da varicela, ¿no? Bueno, anteriormente. Así es, ¿qué es el baño coloide? En sí que es, es un polvo, ¿a qué ayuda? ¿Para qué ayuda el baño coloide? ¿A evitar la comezón? ¿A que no se dé tanta comezón en el cuerpo? Así es, el pururito de la piel, para eso. Se traduce pururito, significa comezón, ¿sale? Pururito. Supositorio óvulos, ¿quién no ha usado en algún momento a sí mismo o como paciente o algún familiar? Claro que hayan puesto un supositorio, ¿no? Por ejemplo, a los niños cuando tienen fiebre, hay supositorios de acetaminofén, o sea, de paracetamol. De paracetamol, ¿no? Los supositorios. Las tabletas, pues un ejemplo claro, el famoso paracetamol, ¿no? Formas de presentación, las formas de presentación dependen del tipo de preparaciones farmacológicas, pues esto ya son estado líquido, sólido, semisólido, líquido. Por ejemplo, tenemos las ampolletas, ¿no? Que vienen en un recipiente de vidrio, que al cerrarse el vacío, conservan el medicamento en condiciones estériles. Y un claro ejemplo de eso, pues es, por ejemplo, la ampolleta de metamisol sódico, la ampolleta de ketodolaco, la ampolleta de diclofenaco, ¿sí? Las cápsulas, la envoltura de gelatina que pueda, para contener el medicamento, pueden ser diferentes tamaños y colores. Las cápsulas elásticas y las perlas son preparación líquida. En las cápsulas duras para, en las cápsulas duras para sol. Y ya sale uno de los famosos que el día de hoy, que este, que pusiste Kenia, el home para sol. Que te di de las pequeñas cápsulas, ¿no? De cómo se abrió y cómo venían adentro las pequeñas micropartículas. Frascos, recipientes, diferentes formas, material, capacidad y transparencia provistos de tapón. Este, este, claro, de frascos es, es, no sé si se han visto la lidocaina, la lidocaina que viene en un frasco, lidocaina el 2%, que es un anestésico local. Ese es un claro ejemplo de ello. Frasco ámpula, frasco con tapón de uli, protector metálico, ¿sí? Aquí un claro ejemplo de frasco ámpula es la septriapsona, septriapsona. Inhaladores, ¿sí? Por ejemplo, los que truten, las personas para el asma, no sé si lo han visto para el asma, el salbutamol, por ejemplo, ¿no? Que lo tienen en su inhalador, esos son los inhaladores. Papel, envolturas que a partir de materias fibrosas son utilizadas para polvos y especialmente. Ingestión y eliminación de los fármacos, ahora vamos a ver esta parte. Absorción de los medicamentos. Pues, la absorción de los fármacos al torrente circulatorio se inicia a partir de las vías de administración enteral o parenteral. Vamos a calcificar acá que es una vía enteral y una vía parenteral. Miren, la vía parenteral es la vía intravenosa. Intravenosa, intravenosa. La enteral son las otras vías, intramuscular, subcutánea, ¿sale? Incluido la vía oral, ¿sale? Por aquí hay una tablita, aunque creo que no venía esa tablita donde está. Ahorita la vamos a ver más adelante. Entonces, para hacer esa clasificación, ¿sale? A través de las membranas biológicas, capilares, sanguíneo, linfa o líquido, cepalorraquido. Al llegar el pármaco al plasma, se une a unas proteínas plasmáticas, ¿sí? Esa proteína plasmática a la que se une se llama albúmina, donde su concentración es mayor debido a un porcentaje bajo de agua. La velocidad de ingreso del pármaco al torrente circulatorio e inclusive al líquido intersticial, donde existe 15% de agua, depende del flujo sanguíneo del órgano. A mayor irrigación sanguínea, se refiere a esto, hay mayor absorción del medicamento. Por eso la inyección intramuscular se tiene que aplicar en el músculo. En el músculo, porque hay mayor vascularización, mayor irrigación en esa zona del glúteo, ¿sale? Por eso el paciente presenta mejoría. Ahora, aquí esta tablita, bueno, aquí tenemos la absorción, distribución y eliminación. Bueno, aquí rápidamente nada más tenemos la absorción de vía de administración local o tópica. Tenemos la enteral y la parenteral, ¿sí? En la parenteral, pues, se va a absorber a nivel de capilares, sanguíneos, linfa, líquido, cefalorraquídeo, y la enteral en la membrana. Aquí en la distribución, con base al porcentaje de líquidos corporales que hay, en el plasma hay 5% de agua, en el líquido intersticial 15% de agua, y en el cito de acción celular hay 40% de agua. Bueno, lo importante de acá que tenemos que saber nosotros es esto, donde se absorbe, y la eliminación. ¿Cómo es la eliminación de un fármaco para reducir la concentración en los índices corporales? La eliminación del fármaco, primero va, bueno, el metabolismo, ¿cómo se procesa? En el órgano efector, o sea, o el hígado, se realiza la biotransformación, reacciones bioquímicas, que es la oxidación, reducción, hidrólisis y síntesis. Esto es parte del proceso que pasa el fármaco en el hígado, ¿sí? Y de ahí se va la acumulación, que es en el tejido graso, sistema retículo endotelial y hueso. Ahí es donde va a acumular parte de este medicamento, pero sobre todo va a buscar, va a hacer el efecto donde tiene el paciente la lesión para mejorar el dolor y su calidad de vida. Y finalmente sabemos que todos los medicamentos se eliminan por la vía renal, por la viris, por la piel, por los pulmones y las glándulas alivales. Si nosotros consumimos muchos medicamentos y forzamos mucho más a cualquiera de estos órganos, pues podemos llegar a una condición clínica que podría ser una insuficiencia renal. El que se le haga lo que se afecta más es el riñón comparado con el resto, ¿sale? Mecanismo de transporte, vía de administración. Pero hay veces que después de tomar demasiados medicamentos, también sientes como la boca amarga, ¿no? Es cuando también lo empiezas a sacar por la saliva. Claro, así es, sí, sí también. Sí, pero aquí el órgano que más se afecta es el riñón, porque si el riñón deja de funcionar correctamente, el paciente va a atender a una insuficiencia renal. ¿Qué es una insuficiencia renal? Pues el riñón ya no va a trabajar correctamente y el riñón tiene una función muy importante, eliminar desechos. Sí, eliminar desechos tóxicos para el organismo, como la urea, la creatinina, el ácido úrico. Y si el riñón ya no está trabajando correctamente, pues nada más no se va a poder avanzar, ¿sale? Y entonces ahí va a ser el problema, ¿sí? Que el paciente, por eso los pacientes que tienen de enfermedad renal, ustedes deben tener mucho cuidado. Los medicamentos que se le va a dar a estos pacientes con enfermedad renal, los pacientes de enfermedad renal, no cualquier medicamento pueden consumir. No, 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 tenemos que tener mucho cuidado qué medicamento se le va a brindar al paciente, ¿sale? Para eso es el conocimiento de la farmacología. Bien, continuamos. Mecanismo de transporte, vía de administración, la vía que más accesibilidad tenga el torrente circulatorio favorece la velocidad de aflución. Estado físico-químico del medicamento, cómo está preparado, ¿sale? Concentración, la mayor concentración del medicamento, mayor rapidez de penetración en el órgano. Así es. Por eso ustedes, por ejemplo, cuando vayan a poner la insulina en el paciente con diabetes, en la insulina, ustedes tienen que poner la cantidad exacta. Si le dicen que le van a poner al paciente 20 unidades de insulina, pues 20 unidades se le va a poner al paciente, ¿sí? 20 unidades. Entonces, pero esas 20 unidades tienen que quedar internamente, ¿sí? La insulina va en el tejido celular sucutánico, tiene que quedar ahí inyectado, ¿sí? Entonces, no vaya a ser que, por ejemplo, muchas veces pasa que cuando se aplica la insulina, al momento de retirar la aguja, se regresa la insulina, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Por eso es la técnica que le comentaba yo, que al momento de quitar la aguja, tenemos que estirar la piel en el sitio de inserción dentro de la aguja. Y si se logra, si se logra hacer eso, no vamos a tirar ninguna dosis de insulina, ¿sale? ¿Por qué? Porque le estamos colocando al paciente la insulina que realmente necesita. Y no menos que se nos vaya a caer un poco, a derramar. Por eso es muy importante la técnica. Continuamos, entonces. Bueno, la distribución, ¿no? La distribución de fármacos se realiza en base al porcentaje del líquido corporal, es decir, a mayor porcentaje de líquido, menor concentración del fármaco. Los líquidos en el plasma se encuentran un 5%, intersticial ya lo vimos, 15%, y en las células el 40%, ¿sí? ¿Cómo se va a distribuir el medicamento en el organismo? Y el efecto, eso es lo que nos interesa a nosotros, el resultado final, ¿no? De las interacciones físico-químicas que tienen lugar en el fármaco y las moléculas del organismo para producir un efecto terapéutico, ¿sí? Los medicamentos producen igual o mayor la suma de los efectos inundales, tales como el efecto primario, acción principal. Por ejemplo, si un paciente, si tú le das a tu paciente, por ejemplo, a Martín que le aplicamos el líquido fenáculo, ¿cuál es el efecto primario para Martín? ¿Cuál es el objetivo que buscamos en Martín? El alivio. El alivio del dolor. Correcto, así es, el dolor principalmente. ¿Cuál es el efecto secundario o agregado al efecto primario? Tiene cacho de Martín. Martín, ¿qué pasa? Que tiene Martín en los músculos a nivel lumbar, si son músculos, están inflamados y esa inflamación genera dolor. Entonces, el efecto principal es quitar el dolor a analgesia. Y el segundo efecto sería hacer desinflamación de esos músculos. Efecto colateral o inevitable a pensar de administrar la dosis adecuada. Esto existe, ¿sí? Existe, existe. Por ejemplo, en el caso de, este, de ahí un medicamento, este, por ejemplo, el medicamento de metformina. La metformina es un medicamento para la diabetes, mellitus tipo 2. Cuando los pacientes empiezan a, bueno, el objetivo de administrar este medicamento de metformina en el paciente, que es controlar o estabilizar los niveles de glucosa plasmática en sangre. Pero cuando los pacientes empiezan a tomar la metformina, ¿cuál es el efecto colateral que empiezan a presentar? Empiezan a presentar muchas náuseas, ¿sí? Náuseas y diarrea. Náuseas y diarrea. Ese es un efecto inevitable. Se está dando la dosis adecuada, pero es lo que pasa. Hasta que el paciente lo va a tolerar, va a ir a un momento en que esas náuseas y ese efecto diarréico que le produce se le va a quitar, ¿sí? Pero ese es un efecto colateral. ¿El efecto indiosincreásico o resultado inesperado por características propias del individuo? Esto, cuando pasa esto, el resultado inesperado es que se hace, que presenta una alergia al paciente, ¿no? Que presenta una alergia, ¿no? Este, anteriormente, pues, yo le comentaba, este, cuando, por ejemplo, nos pasó con la compañera Karen, ¿no? Cuando le pusimos la solución Harman, ¿no? Y que se puso mal, pensamos que era la Harman y realmente no era la Harman. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues, la presión arterial, ¿no? Pero entonces nosotros estamos aplicando un medicamento y nuestro paciente, ¿cuáles son los signos de, bueno, es decir, de una intoxicación, bueno, se llama, el nombre correcto, cuando un paciente es alérgico a un paciente, se llama shock anafiláctico, se llama shock anafiláctico, que es una reacción alérgica al medicamento, que es lo primero que siente el paciente, lo primero empieza a sentir esta desesperación y lo otro empieza a sentir como comezón en el cuerpo, un tipo de prurito y la sensación de que se siente mal, se siente mal, se siente desesperada, ¿sí? Y sobre todo, el paciente empieza a presentar esa parte, a sentir que se le está cerrando la tráquea, ¿sí? Que ahí hay de cuenta que le está faltando el aire para respirar, ¿sale? Entonces, cuando eso pasa, pues es que el paciente presenta una alergia al medicamento y hay un automático que tenemos que hacer, tratar de revertir la situación hasta donde se prueba, ¿sale? Para esto existen medicamentos, pero ya sería entrar en otro tema, ¿no? Bueno, el efecto acumulativo que produce eliminación lenta del fármaco, sí, hay fármacos que se van acumulando y su eliminación es muy lenta, ¿sale? Efecto tóxico por sobredosificación del medicamento, claro que sí. Por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedad renal, nosotros no debemos darle amicacina. La amicacina es un medicamento nefrotóxico. La amicacina es un antibiótico, un antibiótico fuerte para las infecciones, pero en el paciente, este, con esta enfermedad de insuficiencia renal, nosotros vamos a tener mucho cuidado. De hecho, no le vamos a administrar amicacina nunca, ¿sí? Porque vamos a dañar su tejido renal, ¿sale? Entonces, es muy importante eso. Y el antagonismo es el resultado que produce un efecto menor de la suma de los efectos individuales. Eliminación. Pues ya sabemos que el fármaco se va a eliminar, se lleva a cabo por los procesos metabólicos, la acumulación y excreción que opera para producir concentraciones de fármacos en los líquidos corporales, ¿no? En este proceso, pues ya sabemos que se tiene que eliminar por medio de vía renal, vía biliar, vía piel o vía pulmonar, ¿no? Respiración. Administración de medicamentos. La administración de medicamentos requiere del conocimiento sobre dosis, interacción, prescripción médica y vía de administración. ¿Cómo nos vamos a aprender las dosis de un medicamento? ¿Cómo se lo van a aprender? ¿Cómo se lo van a aprender? Repasando, documentándose, estudiándolo. Yo el día de hoy le gané una coca de tres litros a Lisbeth. Perdió su coca, Lisbeth. Por esto. Sí, por la presentación de un medicamento, dosis. Ella decía que la alopiramida venía de 10 miligramos y yo le decía que no. Que la alopiramida viene de 2 miligramos y finalmente perdió Lisbeth, sí. Pero hay que saber de dosis, y eso se da con la experiencia, jóvenes, sí. Por aquí vamos a ver, vamos a... Tenemos unos compañeritos. Patatas. Bueno, aquí tenemos una compañerita. A ver, si nos puede apoyar por ahí, María Eugenia. Una simple pregunta, María Eugenia. ¿Me puede decir la presentación de... ¿En qué presentación viene el siguiente medicamento? Si nos puede apoyar el omeprazole en cápsulas. Si nos puedes apoyar, María Eugenia. ¿En qué dosis, pues? ¿Qué presentación viene? O Rosario Landero, si nos puede apoyar. O la compañera del Mira. Profe, yo tengo uno. A ver, a ver, a ver, dime. ¿Qué presentación viene? En el de 20 miligramos. Tengo omeprazole en cápsula. En la cápsula 20 miligramos. Así es. Entonces, con el tiempo ustedes se van a ir aprendiendo eso. Con el tiempo y la experiencia. Miren, ahora que vayan, ahora que van a ir al hospital de Iztepet. ¿Sí? De Iztepet, Oaxaca. Llévese una libretita pequeña. Una libretita de apuntes de... De 10 de largo por 5 centímetros que quepa en su bolsillo. Y cada medicamento que ustedes vean, anótelo. Y después de que lleguen a su casa, búsquelo en internet y lean ese medicamento. Empapes en ese medicamento. Y así es una de las maneras que se lo van a aprender. ¿Sale? Solo así se aprenden el medicamento. Para la dosis, yo les voy a dar la materia de farmacología. Farmacología lo vemos en el siguiente semestre que viene. La materia de farmacología es muy importante. Yo siempre le digo a los alumnos que van a comprar un libro. ¿Qué libro compran? El PLM. El PLM. ¿Qué es el PLM? Es un diccionario de especialidades farmacéuticas. Ahí vienen todos los nombres de medicamentos, dosis, efecto terapéutico, vía de administración, precauciones generales, advertencias, reacciones adversas, etcétera, etcétera. ¿Sale? Tenemos que saber eso, ¿eh? Conocimiento sobre dosis, interacción. PLM. Libro PLM o diccionario de especialidades farmacéuticas. ¿Sale? Y para eso también tenemos que saber la precisión médica y vía de administración, las vías de administración de cada fármaco, ¿no? Por ejemplo, rápidamente, a ver quién me dice cuál es la vía de administración de este siguiente medicamento. Metamizol sódico en solución inyectable. ¿Cuál es la vía de administración? ¿Intravenosa o intramuscular? Correcto. Así es. Y la precisión médica, lo tiene que dejar indicar el médico, ¿no? Pero a partir del año 2018, del 2018 para acá. A partir del año 2018, el personal de enfermería ya puede prescribir también, ¿eh? Ya podemos prescribir nosotros. A partir del 2018. Pero siempre y cuando en la unidad de salud donde te encuentres, no haya un médico en el servicio. Y llega un paciente, tú tienes la obligación y la facultad para prescribir un medicamento. Pero con conocimiento de causa-efecto. ¿Sí, dime? Pero para que una enfermera pueda prescribir medicamentos, como que se realiza un trámite, ¿no? ¿Debes tener como permiso o no? O sea, no cualquier... No. No. Pero tú en un caso de urgencia puedes administrar, puedes indicar, prescribir en caso de urgencia. Y que en ese momento, por ejemplo, estamos hablando aquí en un centro de salud. Tú te encuentras en el centro de salud allá de Santa María Shadani. Ahí en Shadani estás en la noche de guardia, llegó un paciente con mucho dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay ningún médico ahí. Entonces, tú tienes la facultad de prescribirle un medicamento y darle el medicamento y administrar el medicamento. Porque así lo marca. Así está publicado en el Diario Oficial de la Federación que si no hay un personal médico, la enfermera tiene la facultad porque tiene el grado de licenciatura en enfermería siempre y cuando cuente con una cédula profesional, indicar, prescribir medicamentos. Pero ojo, con conocimiento de causa, efecto, responsabilidad legal adquirida. ¿Qué significa? Si tú matas al paciente, vas a tener que responder. Vas a tener que responder por ello. Entonces, aquí tiene que tener... Por eso, tú cuando tienen una cédula profesional, ustedes, al tener una cédula profesional, indica que tú ya tienes la capacidad intelectual, cognitiva, habilidad y destreza práctica para ejercer tu profesión. Sí, tu profesión a nivel profesional. Y en el profesiograma de licenciatura en enfermería, pues indica que tú tienes la facultad, estás capacitada para hacer la administración de medicamentos por diferentes vías. ¿Sale? Hubo un caso muy sonado allá por la cuenca del Papaloapan. Una pasante de enfermería estaba haciendo servicios sociales, y por error se equivocó. Pues todos sabemos que la vacuna BSG se prepara por lo regular cada semana, ¿no? Cada un día a la semana se reúnen todos los recién nacidos, nacido en ese lapso de 7 a 10 días atrás, para aplicarle la vacuna BSG, que es la vacuna contra la tuberculosis meningia, que es la primera vacuna del nacimiento. Entonces, la compañera se equivocó. En el caso de la vacuna BSG, ella preparó la vacuna BSG. Sí, la preparó y todo, ya la tenía ahí. Pero entonces ella se confundió que la vacuna BSG con la insulina. Se confundió. Y entonces al recién nacido le aplicó insulina. Afortunadamente no fue una dosis muy fuerte, porque para, afortunadamente para ella, pues al menos si se sabía la dosis de la vacuna BSG, que es 0.1 mililitro. 0.1 mililitro iba por vía intradérmica. Se sabía la dosis y la vía intradérmica. Y eso fue que ayudó que ese recién nacido no falleciera. Pero ese recién nacido sí se puso grave. Entonces ella carga 0.1 mililitro. O sea, lo que equivale a 10 unidades en una gerina de insulina y se lo aplica al, se lo aplica en esta parte al recién nacido. ¿Y qué creen que pasó? Pues el pacientito presentó hipoglicemia. Y en automático lo llevaron al hospital, lo internaron y bueno. Tuve un tratamiento, pero tardó varios días y al final del día salió de ese proceso. Pero acá, acá la enfermera estuvo a punto de cometer una negligencia médica. A punto de cometer. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, de hecho lo cometió. Lo cometió, la negligencia la cometió. Pero como era una pequeña dosis, pues el paciente se recuperó afortunadamente. Por eso es con conocimiento de causa-efecto, Kenia. O sea, es bonito escribir y todo, pero hay que tener conocimiento de causa-efecto del medicamento. ¿Sale? Bueno, ya cuando hagamos farmacología, vamos a comprar el PLM, Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Tenemos que saber la dosis. La dosis del medicamento es muy importante. Miren, en mi experiencia profesional, a veces en las indicaciones médicas, todos sabemos, los que estamos aquí o la mayoría, sabemos que el metamisol sódico se aplica un gramo cada ocho horas. Metamisol sódico, un gramo cada ocho horas para disminuir el dolor en el paciente. Porque se utiliza para disminuir el dolor. ¿Sale? Entonces, yo vi en una indicación médica, la dosis venía a aplicar, aplicar, decía, un gramo cada seis horas. Cada seis horas un gramo. No, no puede ser. Algo está mal acá. No, no, no. Es mucho medicamento para el paciente. Le vamos a estar aplicando cuatro gramos en 24 horas. Lo vamos a hipotensar demasiado. Porque me lo acuerda que el metamisol sódico es un medicamento que tiende a hacer hipotensión arterial. ¿Sale? Hipotensión arterial. Entonces, cuando pase eso, cuando ustedes vean una indicación médica y digan, no, a mí no me cuadra esto. No, no, no me parece bien. No, no, no. A ver, doctor, no se equivoca acá, doctor. Es un gramo cada ocho horas. ¿Y qué va a decir el doctor? Me ha salvado la vida. Tienes razón. Es un gramo cada ocho horas. Sí, es muy común que pase eso. Y, por ejemplo, otro de los clásicos que yo he encontrado y que yo he visto mucho, que torolaco sesenta miligramos y ve cada ocho horas. Que torolaco sesenta miligramos. O sea, un ampollete de treinta miligramos serían dos. Es demasiado. Bueno, pues, de todo porque el que torolaco sabemos que es nefrotóxico. El que torolaco provoca insuficiencia renal en el paciente. Entonces, no, no, no. Muchísimo. Vaya con su médico y corríjalo, ¿sale? Por eso ustedes que vayan a sus prácticas deben de estar muy, muy atentos. Desde el punto de vista del efecto que desea la dosis es inicial. Primera dosis que se administra, ¿no? Empezamos, por ejemplo, paracetamol. 500 miligramos, sí, 500 miligramos, ¿qué? ¿Cuánto el paracetamol? 500 miligramos cada cuánto. ¿Cada ocho horas? Cada seis horas. Cada seis horas. ¿Pero nunca? Que le ponga el pelo peguerín. ¿Sí? Es cada seis horas. Pero si tengo mi paciente que tiene fiebre y no quiere ceder. ¿Es cada cuatro horas? Entonces ya sería una dosis máxima. Exacto. Una dosis máxima, ¿no? Un gramo cada cuatro horas. ¿Qué es lo máximo que puedo dar de paracetamol en un paciente? No más, no más de cinco días. No más de cinco días, ¿sale? La dosis mínima de un medicamento podría ser, en el caso del paracetamol, 500 miligramos cada ocho horas. Sería la mínima, ¿sale? Una dosis de mantenimiento, dosis que sostiene el efecto producido por la dosis inicial. Por ejemplo, una dosis de mantenimiento. Podemos hablar de que sería, en el caso del paracetamol, una tableta cada 24 horas de 500 miligramos, ¿sale? Y ahorita lo que está tomando la dosis diaria que toma Lisbeth, el Celebrex, ¿no? El Celecopsid de 200 miligramos cápsula, ¿verdad, Lisbeth? Cada 24 horas. Es dosis diaria para ella. Dosis fraccionada. Dosis total de medicamento administrada en intervalos, ¿sí? Dosis fraccionada cada ocho horas, cada seis horas. Una dosis tóxica, cantidad de medicamento que produce reacciones indeseables y hiatrogénicas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo, le vamos a aplicar a Martín el diclofenaco, 75 miligramos cada seis horas? ¿Qué me dice? Diclofenaco cada seis horas, ¿cómo lo ven? Intramuscular. Está mal. Porque la dosis del diclofenaco es 75 miligramos cada 12 horas. Y si le vamos a poner cada seis, imagínate, le estamos poniendo una dosis tóxica. ¿Sale? Es muy importante conocer eso, por favor. ¿Ok? Bueno. La dosificación de fármacos debe considerarse lo siguiente. Variación individual en cuanto a la respuesta biológica. Edad. En niños y ancianos existe mayor sensibilidad a los fármacos. Pues claro, prescribir en niños es muy diferente, muy diferente. Hoy vimos la sonda por medicamentos orales, por sonda nasogástrica, ¿cierto? En niños no van a poner los 20 mililitros de agua, ¿eh? Con dilución de medicamento. En niños es la mitad, 10 mililitros. ¿Sale? Y en ancianos, también la dosis va a depender del anciano. El peso, el sexo, generalmente es más susceptible a la mujer. Grado de tolerancia al medicamento, momento y vía de administración. Velocidad del medicamento y tipo de enfermedad. Todo eso lo vamos a tener que valorar nosotros. Interacción de los medicamentos. La dosis de los medicamentos provoca una interacción en el organismo que puede ser buena, benéfica, cuando se utiliza para lograr mejores resultados terapéuticos o bien puede ser una interacción adversa. Por lo que es indispensable conocer su efecto para evitar el riesgo en el paciente. ¿Qué le preguntamos a Martín el día de hoy? Si había ingerido bebidas alcohólicas, ¿no? Porque el niclofenaco puede hacer una interacción. Una interacción. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos antibióticos, por ejemplo, la septriapsona, si el paciente está con intoxicación etílica, no le puede dar septriapsona, algún antibiótico. Porque puede haber una interacción, ¿sale? Y puede ser adversa para el paciente. Muy bien. Prescripción médica. Ahora sí, lo que nos prescriben nuestros queridos médicos, nuestros amigos los médicos, ¿no? Que a veces se les equivocan, ¿no? Pero siempre van a tener a una enfermera, a un enfermero bien preparado para apoyarles en sus dosificaciones, ¿no? Toda dosificación de los preparados farmacológicos deben estar amparadas por una prescripción médica o una receta. Excepto cuando se presente el caso de urgencia o en unidades de terapia intensiva en donde existan rutinas de aplicación de medicamento para situaciones de urgencias. ¿Sale? Ojo con esto. A ustedes, yo sé que muy pronto, por ejemplo, tú, Karen, Karen, a ti te gusta aplicar muchas inyecciones intramusculares, Karen, ¿no? ¿Cierto, Karen? ¿Está por ahí, Karen, o no está? Sí, por eso. Karen Jukila, no la veo. ¿No está, Karen Jukila? Sí, profesor, sí estoy. Ahí está. Ok. ¿Tú pides receta, Karen, para aplicar medicamentos intramusculares? Sí. ¿Y qué pasa si no te llevan receta? No, aplico. Es tu tía, ¿no le aplicarías a tu tía? Sí, pero pues, bueno, es que siempre les platico a mis, digamos, pacientes que va bajo su responsabilidad si es sin receta. Porque, pues, digamos, si yo aplico algo sin receta, no tengo cómo decir, no, pues te lo apliqué y ya. Entonces, de preferencia siempre aplico con receta y hasta el momento siempre lo he hecho con receta. Si no tienes receta. Aparte de eso. No, o sea, si no tienen receta médica, también, pues, qué tal y la dosis que ellos me dicen, digamos, no es la correcta, nada más porque se acuerdan. Entonces, de preferencia siempre con receta. Así es. Siempre con receta. Muy bien. Les voy a platicar la historia de una enfermera allá en la capital oaxaqueña. Le pasó lo siguiente. Bueno, miren, nosotros a veces cuando estamos estudiando enfermería, pues, lo que queremos es dinero, ¿no? Que tener un ingreso, ¿no? Un ingreso extra. Entonces, siempre lo tenemos que hacer todos los procedimientos con conocimiento de causa-efecto. Sí, conocimiento de causa-efecto siempre. Este, y lamentablemente, pues, esta compañerita estaba rentando en Oaxaca, estaba estudiando en Aguapuá. Lleva en su último año de la licenciatura en enfermería. Y, pues, rentaba en un, rentaba un cuarto ahí en la capital oaxaqueña, ¿no? Y, pues, se le ocurrió mandar hacer una lonita donde puso ofrecer sus servicios, ¿no? Curaciones, inyecciones, medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, entonces, en esa parte se, se, se le hizo, pues, no, a ella. Y entonces, este, un día llegó un paciente a la casa de ella, ahí donde rentaba ella. Como tenía el letrero, pues, cuando tienes el letrero, todas las personas te van a llegar a ver, ¿no? Y el paciente llevaba un medicamento que se llama, yo creo que ya lo habrán escuchado por ahí, gentamicina. Gentamicina de ochenta miligramos. A este paciente se le habían indicado por una infección óptica. Una infección del oído. Entonces, resulta que no llevaba en el centro de médica. Bueno, según ella, dijo que se le había olvidado la casa, pero que vivía muy lejos y que venía buscando, que nadie la quería inyectar y que ella estaba desesperada. Le armó un show, ¿no? Y, pues, aquella compañerita enfermera, pues, le creyó, va y la acuesta en su cama y le aplica la gentamicina. Por eso ustedes, cada que vayan a aplicar un medicamento, tienen que entrevistarlo. Por eso es lo mismo que yo le pregunté a Martín. Todo eso tenemos que preguntar. Si no es alérgico al medicamento. Revisar bien, bien todo en ellos, ¿no? Y resulta, pues, que ella no era alérgica al medicamento, aparentemente, según ella, ¿no? Para no hacerle larga la historia, la aplica la gentamicina. En el momento, como actúa la aplicación de inyección intramuscular, el efecto lo hace así, a los cinco minutos, la inyección intramuscular. El efecto intramuscular empieza a los cinco minutos, pero desde que te administran la inyección, como el glúteo es un órgano muy irrigado, empieza, ¿qué? A absorber el medicamento y el medicamento empieza a entrar al torrente sanguíneo. ¿Y qué te va a empezar a...? Pues, empiezas a sentir el efecto del medicamento, ¿no? Y entonces, en ese momento, la señora se para de la cama y empieza a sudar frío. Sudaración fría y con taquicardia, y le dice a la enfermera, me siento mal. No puedo respirar. No puedo respirar. Imagínate tú, ¿qué harías en ese momento si te encontraras en esa situación? A ver, Karen, ¿qué harías en ese momento? Pues, mantener la calma, porque si me exalta, también exaltaría a la paciente. Y, pues, buscar la forma de quitarle su alergia, porque en ese caso ya sería una intoxicación por el medicamento, ¿no? Perfecto. ¿Qué harías, Kenia? Yo no, este, no sé si habría que ser la mala verdad. Ok. Pues, bueno, afortunadamente, en ese, como siempre los estudiantes viven con otros estudiantes, iba llegando un médico, que estaba haciendo su rotación, que le llaman médico interno depredado en un hospital, iba llegando, y, pues, ella lo vio y le pidió ayuda, y al médico la auxilió, y, pues, bueno, en conjunto, llamaron a una ambulancia de la Cruz Roja, le pusieron oxígeno, se llevaron a la señora, la tuvieron internada en la Cruz Roja, le pasaron un medicamento ahí para médicos de la Cruz Roja, el medicamento se llama hidrocortisona, vía intravenosa, y ya que con eso se hizo la reversión de la intoxicación, y ya, aparentemente, pues, ya pasó, ¿no? Tuvo suerte de que el médico iba llegando a la casa y le apoyó, ¿sí? Pero, ¿qué hubiera pasado si nadie no hubiera estado con ella en ese momento? Ella lo que iba a hacer primero, iba a entrar en shock. ¿Quién? La enfermera, ¿no? Y si se le hubiera fallecido la paciente en ese lugar con ella, pues, la compañerita enfermera hizo, ¿qué? Homicidio, ¿cierto? Hizo un homicidio. ¿Y qué tendría que hacer? Ella. Pues, ir a la cárcel, ¿no? Entonces, pidan receta médica, por favor. Pidan su receta médica, ¿vale? Y si no, y cuando, aunque tengan receta médica, ustedes con eso se avalan, ¿sí? Que el paciente no, y hacen las preguntas y todo. Porque créeme que esos 30 o 50 pesos que cobran por una inyección, no te van a servir mucho cuando tengas una demanda legal de un paciente. ¿Sí? Porque el paciente va a decir, es que ella me lo aplicó. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sale? Entonces, que no les pase eso, por favor. Entonces, ahora, habla aquí en casos de urgencia. Mire, por ejemplo, en urgencias, en las salas de urgencias, en las aulas de paciente crítico, o en las salas de trauma shock, muchas veces cuando llega un paciente muy grave a la sala de traumatología, perdón, a la sala de choque, que es donde se le da cuidados del paciente que viene muy mal, gravemente, en el área de urgencias, ¿no? Se ingresa y todo, y se tiene que empezar nosotros en esta parte este de a revisar, ¿sí? A revisar al paciente, inmediatamente a instalar solución parenteral y aplicar medicamentos y el médico urgenciólogo te va a decir, pásale norepinefrina, ocho miligramos, pásale, este, midazolam, pásale esto, pásale otro, ¿no? Solamente en esos casos de urgencias o en terapia intensiva se tiene que, no se tiene que pedir receta médica o prescripción médica, sino hasta después de que termine esa, de que termine ese proceso ya se le puede administrar, ¿sale? Entonces, mucho, mucho cuidado con eso, por favor. Muchas veces, ¿sale? Entonces, debemos de tener cuidado y ya una vez que terminó la urgencia, ya le vamos a pedir al médico en nuestra hoja de indicaciones médicas que nos anote ahí, ¿no? Los medicamentos que le puso al paciente con hora y fecha. ¿Sale? Muy bien. Vamos a continuar. Bueno, aquí las indicaciones médicas pueden ser verbales, urgencia o telefónica, escritas, esta última son de dos tipos. En el caso de las, de las, este, escritas, ¿no? Temporales, estas, entre estas se encuentran las inmediatas que se cumplen una sola vez y al instante. Por ejemplo, el medicamento de demerol, 100 miligramos intramuscular y de tiempo limitado, por ejemplo, aspirina, 640 miligramos cada cuatro horas en seis dosis. ¿Sale? Aquí, en el caso de la indicación temporal, aquí te estás diciendo que lo vas a decir al instante, temporal al instante. ¿Sí? Y en cambio, el de tiempo limitado, pues vamos a saber que esta dosis de aspirina, 640 miligramos, va a ser por cuatro dosis, nada más. Cada cuatro horas por cuatro dosis y suspendemos. ¿Sale? Permanente o tiempo indefinido, por ejemplo, vitamina X, 500 miligramos cada cuatro horas, analgésico por si es necesario, o sea, indefinido. ¿Sale? Ahora, aquí tenemos unas abreviaturas, unas abreviaturas son unos tipos de, se llaman abreviaturas o locuciones de algunos medicamentos de qué significa. Es muy importante saberlo, ¿no? AC, porque ¿dónde lo vas a ver? Lo vas a ver en las indicaciones médicas de tu médico. AC significa antes de cada alimento. PC, después de las comidas. BIT significa dos veces al día. CAP significa cápsula. CC significa centímetro cúbico. CM significa centímetro. COM significa compuesto. KG es kilogramo. G es gramo. MG, miligramo. Microgramo. Intramuscular y M. IB, intravenosa. UI, unidades internacionales. MQ, mil equivalentes. Y PRN significa por razón necesaria. Eso lo van a ver mucho el PRN en las notas médicas. Por ejemplo, te ponen que Torolaco o treinta miligramos y B, PRN. O sea, quiere decir que tu paciente durante tu turno o durante la atención que tú le des te presenta dolor. En ese momento le vas a aplicar ese medicamento. ¿Sale? Porque es un medicamento por razón necesaria. ¿Sale? Y pues tenemos su solución, ya sabemos, y TAP tabletas. Vías de administración, pues ya las conocemos. Otra de las instrucciones es la relativa a la vía de administración cuyo término se refiere al tejido o cavidad a través del cual se introduce o se aplica un medicamento. ¿Sale? Las vías de administración de medicamentos se clasifican en el despunto desde el punto de vista de absorción y con relación al aparato digestivo. Con respecto a la absorción vamos a dividir en dos, ¿sí? En vía mediata y vía inmediata. De la vía inmediata, o sea que el efecto lo hace luego, está la vía intravenosa, vía intramuscular, vía intradérmica y vía surcutánea. Y por la vía mediata, que la absorción va a ser un poco más lento, tenemos la vía digestiva, respiratoria, geniturinal, conjuntivar o dermatológica, ¿sí? Pero esto sería vía mediata. Nosotros, ¿qué ya vimos en la escuela? A ver, ¿quién me dice qué ya vimos? ¿Me pueden decir? A ver, ¿algunos del diplomado? ¿Cuáles ya vimos? A ver, Lisbeth, ¿cuáles ya vimos? Vía intravenosa, intramuscular, para otra, muscular, la subcutánea, intradérmica, ¿no? No, la subcutánea, porque la intradérmica todavía la vamos a ver. Ajá, la que digo que no. ¿Y aquí? La digestiva. La digestiva. Y los demás no, ¿no? Solo dijimos que ya. Vamos a verlo todavía. Nos va a, en otros siguientes talleres va a ser respiratorio. ¿Sabes cómo va a ser nuestro siguiente taller, jóvenes? Aplicación. Bueno, vamos a hacer un taller de oxigenoterapia. Oxigenoterapia. ¿Sale? Oxigenoterapia. ¿Qué vamos a ver ahí? Aplicación de oxígeno al paciente por puntas nasales, por mascarilla, bolsa, reservorio. ¿Sale? Eso es lo que vamos a ver. También, también, vamos, este, a ver, nebulizaciones. ¿Sale? Y administración de oxígeno. Ese es el taller que tenemos programado para, para la próxima semana. ¿Sale? Entonces, continuamos. Bueno, desde el punto de vista de su relación con el aparato digestivo, se subdivide, esto se subdivide en enteral y para enteral. La primera es la que tiene relación con el trato digestivo e intestinal es la enteral y la segunda se refiere a cualquier vía que no requiera la absorción del medicamento a través de la membrana entérica hacia la circulación sanguínea. Por lo tanto, a su vez, a su vez, esta es local, tiel y mucosa, sistémica, respiratoria e inyectable. ¿Sale? Administración de medicamentos. ¿Cuál es el concepto? Procedimiento de la administración de medicamentos. El concepto. Aquí lo tenemos. Procedimiento por medio del cual se proporciona elementos terapéuticos al organismo humano por diferentes vías. Procedimiento por el cual se proporciona elementos terapéuticos al organismo humano por diferentes vías. ¿Cuáles son los objetivos? Provocar un efecto local o general y colaborar en el diagnóstico. Aquí vamos a tener nosotros nuestro equipo. Ya vieron que nosotros ocupamos la mesita Pasteur, ¿no? Pues bueno, todos los hospitales en la mesita Pasteur vamos a tener nuestro equipo. Ahí vamos a poner un carrito de charola para medicamentos. El equipo básico pues son medicamentos, formas de control de tarjetas horarios, recipiente para la basura, recipiente con jabón, recipiente con agua jabonosa y equipo específico para cada vía de administración. ¿Sale? Son lo que vamos a utilizar. Ahora sí, administración de medicamentos, administración general de medicamentos. Ya. Ahora, la administración general de medicamentos de manera general. En la primera acción de enfermería que vamos a hacer, revisión de la prescripción médica. Hay que revisar que lo que nos está indicando el médico está correcto. ¿Sale? Que es correcto. Vamos a hacerlo. ¿Sale? De ahí, después de este paso, vamos con la acción número dos. Identificación de los medicamentos. La identificación del medicamento evita o disminuye errores en la administración de estos. Hay medicamentos que se parecen, se parecen, pero no lo son. ¿Sí? No lo son. Y no se vayan a confundir, por ejemplo, que digamos, ah, es que parece que es captopril. Sí, sí, el captopril es chiquito, pequeño, así, blanquito. No, 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 Si el medicamento no está en su empaque, no está en su frasco, no está en otro frasco que no es, mi recomendación es que no lo utilizas mejor. porque puedes tener problemas, ¿sale? Tres, colocación del medicamento en el recipiente específico, vasos, jeringas, etcétera, en condiciones favorables de uso, limpieza, consagradable, y secado. vamos a colocar nuestro medicamento en el recipiente específico. Si hablamos de medicamentos inyectables, pues todas las apoyeras pueden ir en una cajita de plástico que tengamos nosotros o donde vayamos a trabajar, o en su caso, si los medicamentos laborales, pues igual tener unos, unas, 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 este, vasitos pequeños para poderlos ingresar ahí y membretarlos con el nombre del paciente, ¿no? Este, por ejemplo, a ver, alguien de ustedes ha ido a la feria del mezcal en Oaxaca? ¿Quién ha ido a la feria del mezcal a ver en Oaxaca? ¿Nadie? Bueno, en la feria del mezcal te dan copitas de mezcal, ¿no? Te van invitando, invitando en cada puesto que vas pasando, pues esas pequeñas copitas de plástico son las que se recomienda que se utilicen como vasitos recipientes para colocar tus pastillas, ¿sí? Que vas a utilizar para cada paciente, ¿vale? Y no te vayas a confundir, ¿vale? Ok, paso número cuatro, con la tarjeta horario, o sea, que es el CARDEX, medir o colocar el medicamento en la dosis señalada. La tarjeta horario se refiere a un CARDEX, es un CARDEX, es un, un registro de medicamentos colorarios, ¿sale? Se debe medir o colocar medicamentos de la dosis señalada, cinco, retornar los medicamentos a su sitio respectivo si no existe alguna contraindicación, o sea, tú tomas un medicamento, lo ocupas, pero resulta que el paciente ya no se lo indicaron, pues tú puedes regresar el medicamento al sitio donde lo agarraste, ¿sí? Pero, pero, dice, si hubiera una contraindicción, por ejemplo, un claro ejemplo, ¿no? Estás administrando, sí, estás administrando, fíjate bien este ejemplo, ¿eh? Estás administrando, este, de, quinientos, perdón, estás administrando un paquete de sangre, un concentrado bricio de cerebro, pero resulta que tu paciente a la mitad de la transfusión empieza a hacer alergia, ¿sí? Alergia, entonces, ¿qué vamos a hacer? En ese momento, ¿qué es lo que se hace? Con este paciente, nosotros tenemos que retirar, detener la transfusión, pero ese paquete globular ya no se puede utilizar, se va a tener que desechar, se regresa al laboratorio donde se encuentra abajo de sangre, pero ellos lo van a desechar, ya no se puede utilizar, ¿sale? Seis, trasladar los medicamentos a la unidad clínica previa, identificación del paciente y explicación del procedimiento, le tenemos que decir al paciente lo que le vamos a hacer, ¿sí? Primero vamos a saludar a nuestro usuario, nos vamos a presentar quiénes somos nosotros, ¿sí? Soy el estudiante de enfermería, Juliano de Tal, el día de hoy me tocó estar con usted, ¿sí? Le voy a administrar sus medicamentos, va a tomar su medicamento para la presión, para que le ayude, ¿sí? Y para que así usted también tenga la oportunidad de recuperarse y pueda irse a casa, ¿sale? Entonces, ahí hay que presentarnos y ahora sí, ya vamos a administrar nuestros medicamentos. Siete, aplicar el medicamento de acuerdo con la vía de administración y la tarjeta horaria. Hay medicamentos que se aplican cada ocho horas, cada doce horas o cada veinticuatro horas, ¿sale? ocho, permanecer con el paciente hasta la aplicación completa del medicamento. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Para ver si no hay una reacción alérgica en el paciente. Sí, una reacción alérgica. ¿Va? Entonces, nosotros tenemos que permanecer ahí un momento con el paciente hasta que haya pasado un tiempo considerable, por unos diez a quince minutos. Si no se presentó nada, pues ahora sí, ya, ¿sale? Nueve, observar si presenta reacciones adversas. Diez, dar cuidados posteriores al equipo y elaborar las anotaciones de enfermería necesaria. Vamos a registrar nosotros en nuestra hoja de enfermería. Por ahí en los talleres que vamos a tener, yo les voy a llevar una indicación médica, un CARDEX y una hoja de enfermería. En los talleres de diciembre lo vamos a trabajar así ya de manera, talleres completos, ¿sale? Completos, completos. Entonces, vamos nosotros a, en esa parte, este, a nosotros a anotar, si el paciente presentó una reacción también lo vamos a anotar. Ahí en la hoja de enfermería y si no, ninguna reacción, ¿sale? Y es muy importante, ¿sale? La anotación. Igual si presenta alguna reacción adversa. Pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Hasta aquí. Esta clase la teníamos nosotros atrasada, ¿cierto? Esta clase se tenía que dar el jueves anterior, exactamente, pero estábamos ahí en Halloween comiendo tamales, pan, chocolate y todos de fiesta, entonces decidimos suspender. Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, espero que haya quedado todo claro, los escucho. Quedó todo claro, profesor. Ok, a partir de aquí vamos a ver las vías, todas las vías de medicamentos, procedimientos en administración de medicamentos según la vía. Vamos a empezar con la oral y sucesivamente, ¿sale? Entonces, esto sería para la próxima sesión del próximo jueves. Los compañeros que entraron por ahí, alguna pregunta, algún comentario, compañeritos, miren, ustedes pueden obtener su constancia con un valor curricular de dos horas, ¿sí? De este curso, un valor curricular de dos horas tiene un costo de doscientos cincuenta pesos la constancia, si gustan, ¿sí? Entonces, si gustan, adquirirla, me pueden mandar un mensajito por ahí en el WhatsApp, les voy a compartir mi WhatsApp por acá, mi número, por si gustan, adquirir la constancia, acuérdense que la capacitación debe ser continua para nosotros, los trabajadores del área de la salud, pero tenemos que tener un papel que compruebe que tome el curso, ¿sale? Y también los invitamos, los invitamos para la, para el próximo jueves para seguir viendo las vías de administración de medicamentos y continuar con esta sesión, ¿sale? Pues bueno, si no hay ninguna pregunta, alguna duda, ¿todo claro, Lisbeth? Sí, profe, todo claro. Marixa, queremos escucharte, Marixa. Marixa, no es otra onda, Marixa. Blanca, por ahí, ¿tienes la lista a la mano, Blanca? ¿tienes la lista para poner la asistencia a los alumnos del diplomado? Blanca, ¿me escuchas? Sí, maestro Abel. Ok, vamos a poner asistencia a Lisbeth Matus, a Ingrid, a José, Kenia, y a Karen Juquila, y a Marixa, nada más son los que entraron. ¿Sale? Pues bueno, que pasen buenas noches, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, ¿sale? Buenas noches a todos. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.